Doce hombres que al mundo transformaron, doce hombres que hablaron de Jesús, por la tierra esperanza ellos sembraron, dando al mundo una nueva y clara luz. De esos doce discípulos de Cristo, no temieron hablar del Salvador, y fue así que los grandes y pequeños encontraron al fin la salvación. Uno era Pedro, otro era Andrés, otro Paco y Bartolomé, otro Felipe, otro Tomás, Paco y Joderfeo, Mateo y otros más. Uno era Judas, el da traidor, hubo otros Judas, pero amó el Señor, Juan Ángel Santo, quizás Jesús, Simón el canadino, también sembró la luz. Uno era Pedro, otro era Andrés, otro Paco y Bartolomé, otro Felipe, otro Tomás, Paco y Joderfeo, Mateo y otros más. Uno era Judas, el da traidor, hubo otros Judas, pero amó el Señor, Juan Ángel Santo, quizás Jesús, Simón el canadino, también sembró la luz.